¿Por qué este nuevo pan de molde proteico de Carrefour no te interesa? Lo primero, respecto al aporte energético, aporta 270 calorías por cada 100 gramos. Si lo comparamos con el pan de molde chungo de toda la vida, vemos que el aporte energético es incluso ligeramente inferior. Y aunque es cierto que esas calorías del pan chungo proceden principalmente de los carbohidratos y de forma menos significativa de proteínas y grasas, este pan de molde proteico, con 24 gramos de proteína por cada 100 de producto, tan solo 9,7 carbohidratos y 12 pedazos de gramos de grasas, sigue sin ser más interesante, ya que gran parte de estos 24 gramos de proteína son procedentes del trigo. Y te recuerdo que esta proteína es de muy baja calidad. Y por tanto, este pan proteico como fuente de proteína no te interesa. Mi consejo es que cojas el pan de molde que más te guste, y por supuesto en las cantidades adaptadas según tus necesidades, y le añadas tú la proteína que desees en las cantidades que necesites. Y si tú lo ves bien porque llevas una dieta keto, ¡qué tonto estás! Además a un precio carísimo de 10,40 euros al kilo, 8 veces más que un pan 100% integral y sin azucaca. Y por el aspecto debe tener un sabor más rancio que un beso rubiales. Ahora ya lo sabes, no puedes fiarte de ningún pan de molde, aunque este lleve mi nombre.